El IBEX 35 ha puesto fin a su racha de 7 jornadas consecutivas al alza tras caer algo más de un 1%. Concretamente el selectivo español se ha dejado un 1,21% y se ha situado en los 9.218 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que las caídas de este miércoles no tienen importancia ya que se ha avanzado casi un 10% desde los mínimos de la semana pasada. CaixaBank ha sido el valor con peor comportamiento del selectivo tras caer algo más de un 4% después de que Criteria Caixa haya vendido el 1,7% de su capital. Otro valor con gran protagonismo este miércoles ha sido Inditex que ha caído un 3% y se ha situado en los 32 euros después de haber presentado sus resultados trimestrales. La compañía textil ha anunciado un beneficio de un 9% mayor que en el periodo anterior. En el lado de las ganancias está Mediaset quien ha liderado los avances tras subir algo más de un 2% debido a la guerra abierta que tiene su matriz la italiana Mediaset con el grupo Vivendi. Este miércoles el protagonismo se lo lleva a Estados Unidos ya que la Reserva Federal anunciará si finalmente sube o no los tipos de interés aunque el mercado descuenta que sí que lo hará por eso habrá que estar atentos a las proyecciones para 2017 que haga el Banco Centralamericano. De vuelta a España, el Banco de España ha aumentado la previsión de crecimiento de la economía española hasta el 2,5% para 2017 por la buena evolución del país. Sin embargo, alerta del riesgo que puede provocar la incertidumbre política debido a la llegada al poder de Estados Unidos de Donald Trump. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.